Ahí está Hey cracks, ¿cómo están? Nosotros somos Los Titanes Aquí el mismísimo Bessy Vecino Su servilleta, el Capi El día de hoy venimos muy contentos Porque vamos a hacer algo totalmente diferente Hoy venimos con un reto bastante loco, bastante impresionante amigos Porque vamos a recrear, a imitar la goliza que le dieron al Real Madrid O sea, neta Madrid, pobrecillo el burrillo Así es amigos, vamos a imitar 3 de los 4 goles que le metieron al Madrid Vamos a hacer un reto épico en el cual vamos a exponer nuestra técnica individual Vamos a tener 5 oportunidades por cada gol Y el que logre replicar de mejor manera 2 de estos 3 goles Se lleva este pequeño reto de técnica individual Me parece, me parece perfecto Creo que es lo más ad hoc Exactamente Sin más que decir cracks, vamos a darle que esto arde Pinche sol, ¿no? Sí, güey No mames Así es amigos, como se dieron cuenta en la repetición Un compañero le da el pase a CJ por la banda de forma diagonal Y CJ llega con todo a rematar y la coloca en la esquina izquierda Nosotros como somos diestros, como somos derechos Lo vamos a hacer con la pierra derecha La verdad la izquierda la tenemos nada más para ir al camión, para subir al metro Entonces amigos, lo vamos a hacer con pierra derecha Y pues, vamos a hacerlo como los hombres Como los machos alfa Al pie de la papel o tijera para ver quién empieza ¿Te late? Va Sale 3, 2, 1 Va Va Yo decido que tú empiezas ¿Te late? Ok Va Me parece perfecto Dale Hagámoslo Bueno, cracks Va mi primera participación Recuerden que son 5 para totalmente igualar este increíble gol de CJ Así que hagámoslo Casi, casi Casi, casi Puta madre Uy No, anchos Primero amigos Eso ya no se vale Ese tiro iba más hacia la izquierda que a la derecha Según las reglas, decía que tenías que meterla en ese lado de la portería Pero que pones al portero, eso sí está cañón ¿Entró o no entró? Necesito a mi abogado ¡Qué pex! Primera participación amigos El capi hizo 1 y medio porque era con trampilla Se cuenta nada más 1 amigos Vamos a meternos en el papel de CJ Vamos por 2 para ganar este reto y llevar la delantera ¡Vamos CJ! ¡Uy! ¿Me sudó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no manches! Es que yo soy más de ángulos ¡Ja, ja, ja! ¡Copión! Última oportunidad amigos Tengo que hacerlo, tengo que igualarlo para irme a revancha O al menos empatar este reto ¡Vamos, vamos amigos! ¡Se puede, se puede! ¡Ay no! ¡No, no, no! Dame tu cosita Dame tu cosita Perdí este reto amigos Aquí Capi CJ ¿Qué sientes al convertirte en ese jugador? Pues quiero expresar mi dedicación, esfuerzo y constancia Al ver todos los videos de CJ Tener todos sus posters Tatuarme aquí su nombre Tinta invisible Pero aquí la traigo Bueno cracks, como vieron en la repetición El golazo de Tadic o Tadic Como pudieron ver Recibe el pase Se acomoda Se perfila Dispara Al ángulo Y señor mío Golazo que se aventó Es un dios, eh Por supuesto que yo quiero replicarlo Por supuesto que tú también lo quieres replicar Por supuesto Por supuesto que lo vamos a hacer Hoy me llamo vecino Tadic Vamos a ver qué tal nos va Como Capi empezó el primer reto Voy a empezar el segundo O sea, es Estoy de acuerdo Te voy a enseñar cómo se hace para que tú lo replicas Ok Primera participación amigos Del reto número 2 Vamos a empezar con todo Tenemos que ganar este reto Para igualar a Capi Igual como se dan cuenta Tadic Igual lo hizo con pierna izquierda Pero pues nosotros no la ocupamos La verdad Y lo vamos a hacer con pierna derecha Así que el primer intento amigos Vamos a ver qué tal nos va Uy, cerca amigos, cerca Segundo chance, segundo chance Venga Arriba amigos Arriba, arriba Venga, venga Casi, casi Venga, cuarto Venga En esta clase de sitios Y mis amigos Se descuentan puntos Por haber destruido La escenografía Puntos menos para vecino Es lo que dice la regla Yo no la hice Así está escrito Sale cracks Vamos con mi segunda participación En este reto Gol al ángulo Vamos a igualarlo Tratar de hacer lo mejor posible Para que sea igualito Al de este crack Vámoslo Estoy acostumbrado a hacer los rasos Venga, venga Se la di al portero A ese portero No le pagan Lo suficiente Más arriba Solo hay una cosa que decir Y amigos Como vieron la repetición Tercer y último gol Que vamos a recrear Que la verdad fue Un gran gol Enorme Versallesco Fue un tiro libre Amigos De Eschone Vamos a llamarlo Al estilo mexicano Eschon Eschon Vamos a imitarlo amigos Cada quien va a tener Cinco porterías Yo sé que este reto Ya lo perdí Ya aquí mi estimado Ya ganó Mi empoderado Pero lo vamos a hacer Porque amamos este tipo Exacto Este gol fue impresionante Y cómo no replicarlo Así es Vamos a hacerlo Por pura diversión Va a empezar Capi Tiene cinco chances Vale Ok Voy a ponerme de portero Voy a estar un poquito adelantado Como Courtois Y voy a dar chance De que lo meta Al ángulo Ok Estoy listo Todo tuyo Muy bien Cracks Vamos con el último gol La última oportunidad Para replicar Ese magnífico gol Bombeadito Con comba Efecto Vamos a hacerlo Vamos a intentarlo Cinco oportunidades Empecemos Un poquito más de comba Amigos Un poquito más Hay que hacerlo Uy Hay que intentar mejorarlo Hay que intentar mejorarlo Venga El destino no me quiere amigos Dos postes amigos Esto es increíble Me emocioné Lo confieso Me emocioné Bueno cracks Primer intento Vamos a hacerlo De una manera magistral Como Schong Ya vimos que Capi No pudo hacer ninguno Hubo uno que estuvo ahí Más o menos Pero vamos a enseñarle Cómo se hace Ahí está Ahí es donde lo metió Schong Ahí lo puse Como todo un crack Un pilluelo Papá Cracks Vamos por dos de dos Vamos a ver si me sale otra vez Venga Mueve ese barón Se mueve Sale Yo no sé Pero a mí me dicen Schong En mi pueblo En mi barrio Vean amigos Uno más Uno más a la cuenta Tres de tres amigos Vamos a ver si podemos El poder de Schong Lo tengo aquí en mi cuerpo Venga Casi amigos Casi Venga Más allá No ya Me pase Me pase ¿Listo? Courtois Ahí Ahí lo crean Ahí amigos Tres de cinco Nada más Muy bien Muy bien cracks Como vieron El reto estuvo Bastante exquisito Bastante sabrosísimo Donde hicimos Tres golecitos Iguales ¿No? Estuvimos ahí compitiendo A ver quién lo hacía mejor Me ganó este campeón Pero yo siento que me voy Con una participación buena Hice tres goles Al estilo Schong Uy bastante Al angulito Poderoso Creo que aquí ganó La amistad Ganó El deporte El deporte Entonces Así que amigos Les recomendamos Que intenten Esta clase de goles Así en su casa Con sus valedores Para que vayan Afinando bien Su puntería Exactamente Y vayan acostumbrándose A meter goles A lo grande A lo top Recuerden también Suscribirse Y activar Esa campanita Para que YouTube Les avise Y también darle like ¿No? Porque pues Creo que estas Estas recreaciones Estas invitaciones Se merecen un poderoso Like Con un manita arriba Para que podamos Siguiera haciendo Más de este tipo Más partidos Más de esos retos Épicos Chulos Que tanto les gustan Y bueno cracks Aquí tenemos Al mismísimo vecino Su servidor El Capi Nosotros somos los titanes Y tengan por seguro Que nos vemos En un próximo video Bye bye Sincronización